i pero como está como se encuentra nuevo para el canal nuevo vídeo de finut plataforma inversión de esta vez voy a grabar desde el celular porque primero porque no tengo luz y segundo porque se me ha hecho cómodo como trabajarlo de acá ayer había dejado 50 dólares allí hice esto cuando te dice lo realizado en últimos 24 horas también te cuenta el retiro por ejemplo en este momento yo voy a retirar 40 dólares bueno voy a retirar 42 ok para que me llegue 40 cerrados allí voy a retirar y voy a dejar lo otro para trabajar la plataforma ok bueno una vez yo realice el retiro me va a salir por acá el retiro que pendiente esperando 42 dólares entonces yo me retiro la plataforma y como estoy ganando tres dólares cada cinco minutos de la siguiente manera yo estoy en la de cinco minutos lo primero que hago es ver la tendencia reviso la tendencia cuáles son los números que menos están saliendo vean la tendencia siempre cambia ves los números que menos están saliendo aunque yo tengo una estrategia con el 367 siempre que revisan la tendencia por ejemplo ahorita en este momento 67 y dos son los que menos han salido pero yo voy a revisar aquí acá en grabar y veo cuáles son los números que han salido ves por ejemplo yo reviso aparte de la tendencia veo los últimos que han salido ha salido 5 salió 56 salió por aquí 7 no ha salido ni una vez mira 6 se ha salido y 3 también ha salido ok pero siempre hay que estar pendiente la tendencia mira 3 salió ahorita nuevamente o sea el 3 ha salido a pesar de que la tendencia de él es baja cuál ha sido mi estrategia mientras te deje ha salido dejar fuera 3 6 7 vamos a probar con uno ahorita y les muestro entonces luego revisó la tendencia veo que los números el 7 ha salido poco y el 2 y el 3 según son los que están saliendo menos yo revisó la de 5 minutos voy a grabar y voy aquí que me dice que los últimos han sido esto no me ha salido ni un 7 como pueden ver por acá ok 13 ha salido vamos a ver vamos a ver la tendencia vamos a respetar la tendencia a ver si la respetamos ponemos un dólar cada número vale un dólar ponemos aquí ponemos estos y dejamos fuera 2 3 y 7 que son los que menos están saliendo actualmente vamos a darle invertir y vamos a esperar que termine el tiempo por cada 7 dólares ganó 3 dólares cada 5 minutos cabe destacar que cuando yo vea que pierdo una espero 10 minutos 20 minutos vuelvo y me conecto ok vamos a ver cómo me va bueno ahorita gané ok pensé que le había dado play a la cámara en una play este miren acá estaba mira gané 9 con 40 porque salió 0 ok salió 0 y gané 9 con 40 ahorita acabo de darle nuevamente nuevamente porque la tendencia dice que está saliendo menos 237 menos 6 también está por ahí saliendo poco debe haber metido era 367 otra vez pero bueno vamos a ver esto salió 0 en el 9 dólares con 40 como pueden ver acá y otra cosa muy muy buena y estar pendiente cuando el volumen de trading de bitcoin sea bajo ok normalmente es en la madrugada en la mañana que siempre se mantiene como una lateral lateralización ok es bueno ok porque porque se mantiene como en un rango de tres numeritos y entonces nos mantenemos lejos de la media entonces ahorita la volvió a dejar fuera 2 3 y 7 para ver vale y tengo un retiro pendiente que acabo de realizar vamos a ver todavía está en estado es que no me carga bien porque la señal ahorita sin luz también es un rollito pero vamos a aprovechar la mover que sale bien entonces acabemos faltan 3 2 1 y salió que salió salió 9 por ende volvímos a ganar 9 con 40 como pueden ver acá vieron entonces ahí volví a ganar entonces voy a volver a aplicar la misma una vez más aunque un riesgo no me gusta jugar tantas partidas tan seguidas pero si voy dándole en el día y saco por lo menos 40 50 dejando 50 de saldo ahí para trabajarlo y tener un margen de error vale vamos a verificar aunque no me carga bien mira acá le sale cuando le salga aquí que esto es porque recuerda que ustedes realizan un retiro entonces el sistema lo lo carga como menos acá es por eso que sale así vamos a esperar a ver que termine esta otra ronda y la tendencia siempre revisarla por si varía ok pero siempre está pendiente bien entonces acá mira acá acaba de terminar el tiempo vamos a ver que salió salió 1 por ende debió haber ganado bien ahí está vieron entonces de esta manera gané 9 dólares aproximadamente en 15 minutos me mira gané esta 9 con 40 que salió 1 la anterior salió 9 gané 9 con 40 y la anterior salió 0 9 o sea está pagando está funcionando voy a volver a darle aprovechar esta tendencia que está sacando el 2 y pongo aquí 1 ok siempre revisar la tendencia ahí tienen esto es lo más real que hay ahorita vean y no me digan que no vamos a revisar el retiro aunque aquí no me marca no porque tengo que marcar retiro ahí está me dice completado no sé que el internet que está fatal pero vamos a revisar vinance en vinance si no hay pele y me dice que hace un minuto llegó hace 6 minutos llegó mira hace 6 minutos ya había llegado hace rato y puedo verificar que la plataforma está pagando y está funcionando a la perfección lo que es finut plataforma de inversión está pagando funcionando se puede meter desde yo diría que por el margen de error con mi estrategia sería mínimo unos 40 dólares ok igual puedes probar de 20 dólares si ganas 2 ya empieza a avanzar tiqui tiqui y así sucesivamente ahí se las dejo pues miren para que vean tres rondas ganadas chao cuídense feliz día